Anuncian torneo de fútbol 7 para el puerto de Veracruz Promociona al UPAP el Ultimate Frisbee Tiburones a mantener el invicto en casa Rojos del Águila abre serie ante Piratas de Campeche Intensa actividad de lucha libre en Jalapa La información deportiva tiene un solo sitio Más deportes nocturno, lunes a viernes, 10 de la noche